Este es uno de los carteles que están colocados en distintos lugares de la geografía lanzaroteña en la que se buscan figurantes para una serie de ciencia ficción. Se reclaman exclusivamente residentes en nuestra isla. El perfil es muy variado, pues se buscan hombres o mujeres con edades comprendidas, entre los 18 y los 80 años. En este otro cartel se puede ver cómo se realizará un casting exclusivo a pescadores de la isla para grabar también en la serie de ciencia ficción. Aquí el perfil es multicultural, es decir, se buscan personas de diversas razas o etnias y las edades comprenden desde los 18 años a los 55. Para participar, tan solo es preciso escanear el código QR que aparece en la imagen y rellenar el formulario correspondiente antes del 2 de diciembre.